Sí, es lo que estamos platicando. Sería muy bueno que lo comentaras con el secretario de Hacienda ahorita, que es lo que estábamos viendo para ver la activación rápido. ¿Gobernador de Sinaloa se considera un rebrate de cáliz? No, estamos viendo la consecuencia de diciembre. Ha estado con más porcentaje de ocupación, pero estamos ampliando también el número de cámaras. ¿Se ha considerado un posible cierre de más clave? No, no, de ninguna manera. No, 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 de ninguna manera. ¿Qué avance lleva en la negociación de la compra de la vacuna? Mucho, pues primero ya nos están autorizando y luego ya mandamos carta de intención. La bronca es que no hay, que no hay producción. Está agotada la producción. ¿Va a ser China o Rusia? Rusia, China, la que sea y la que llegue más rápido. ¿Sinaloa entra una especie de lista de espera, gobernador? Sí, sí, hemos estado en lista de espera, pero por eso nos anticipamos. Antes que muchos estados, a ver a la embajada rusa y a los chinos y a la de Oxford para precisamente que nos dieran prioridad una vez que hubiese la habilitación para que compráramos y la producción suficiente para vendernos, porque los países ricos pues han acaparado la gran mayoría. Estamos en ello y no hemos dejado, para nosotros es una prioridad y tenemos el dinero para poder comprar nosotros también. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a invertir? Tenemos directo nosotros 30 millones, pero más lo que suma de empresarios. Muchas gracias. Gracias por ver el video.